Buenas tardes, bienvenidos a Información en Vivo en Telepaís. Nos vamos hacia el centro de la ciudad porque hay protestas de los vecinos de Achacachi. Nicole Bisbal, los detalles. La marcha de vecinos de Achacachi inició este miércoles muy temprano en la ciudad de El Alto. Descendió por las principales calles de esa urbe hasta llegar a la sede de gobierno. En este momento nos encontramos en el Paseo del Prado, en el carril de subida, donde se ha completamente colapsado el tráfico vehicular y la cola de esta marcha está en el carril de bajada al frente y tenemos entendido que la última persona está cerca de la avenida Mariscal Santa Cruz. De acuerdo a los dirigentes, son 10.000 personas que se están movilizando en demanda de la renuncia del alcalde de ese municipio, Edgar Ramos. Estamos con el principal dirigente de la FEJUVE de Achacachi, don Esnor Condor. Y buenas tardes. La marcha en La Paz para pedir la renuncia del alcalde. Así es, estamos acá en la ciudad de La Paz. Estamos exigiendo la renuncia del señor Ramos Laura, dado que no es una persona idónea ya, ha perdido legitimidad. Es por eso que todo Achacachi, diferenciado en tres sectores, vecinal, transporte y así gremial, se ha constituido acá en masiva presencia, en masiva asistencia para exigir nuestro pedido mayor, que es la renuncia del señor Ramos Laura. ¿Qué pasa si el alcalde no renuncia? ¿Cuál va a ser su siguiente medida de presión? Mire, nosotros al momento estamos en la tercera jornada de paro indefinido en la ciudad de Achacachi. La primera y segunda jornada, es decir, lunes 13, martes 14, se ha cumplido de manera contundente. Ahora estamos también cumpliendo allá el paro indefinido en su tercera jornada y además estamos acá en la ciudad de La Paz, mostrando nuestra indignación y pidiendo nuestro clamor de toda la población de Achacachi, que es la renuncia del señor Ramos Laura. No renuncien, nosotros vamos a adoptar mayores medidas para fortalecer este movimiento. Es bueno mencionar también que estas movilizaciones han empezado el 14 de febrero pasado, donde se han desatado hechos vandálicos en el municipio de Achacachi. Esta marcha en este momento va a hacer su paso por el Prado, va a continuar por las céntricas calles de la ciudad de La Paz y tome usted sus previsiones porque va a continuar hasta las primeras horas de la tarde.